Esta es la clase de cocina, cocinando sin fuego para el canal de Gema de Uruapan y vamos a cocinar en este lugar ¿Cómo sin fuego Gemita? Aquí donde yo estoy sentada, así, aquí, aquí Ahí vamos a cocinar sin fuego Sí, vamos a cocinar sin fuego o más bien dicho, con el fuego del sol Y yo quiero saber cómo le vas a hacer eso En esta clase todos vamos a aprender a cocinar sin fuego Vamos a usar la energía a tiempo Y vamos a usar al sol porque vamos a hacer germinado Ya lo habían adivinado Este va a ser de trigo Este es de chía Este es para hacer otro guisado de trigo quebrado Y tenemos otro para germinar avena Con este trigo quebrado vamos a hacer tabure Así se compra trigo quebrado para hacer tabure Se le pone agua Aquí vamos a hacer un germinado de chía Y este vamos a hacer un germinado de trigo Para el tabure no sabemos el tiempo que necesite el trigo Porque depende de qué tanto tiempo hace que se cosechó Pero el mismo trigo como el arroz al cocerse Nos va a decir cuando ya está listo Con la chía vamos a hacer un guisado Voy a hacer guisado, ensalada, sopa Y con el germinado de trigo Para la ensalada Aquí vamos a hacer todo Este proceso Este proceso tiene varios tiempos Lo primero que vamos a hacer Ya los tapé No están herméticamente cerrados Están especiales para eso Y vamos a taparlos Porque la raíz le da vergüenza salir en la luz del sol Sale más rápido si está en la oscuridad Estos son pedacitos de tela especiales para eso Ya está ahí cubierta Porque el asomo del primer brote Si le lastima a los del sol Entonces es preferible que no estén a la intemperie Aquí qué vamos a hacer gemita Aquí vamos a hacer unos orejones de guayaba que se cocen Pero eso sí, en el sol y en el viento Ya están listos Se abren las guayabas y no se les pone azúcar ni sal Nada, nada más Se abren para que les dé el viento y el sol Para los orejones lo único que se necesita es tiempo y sol Lo más importante es que tiene que ser vidrio Porque la raíz reacciona con los metales Gracias por ver el video Gracias por ver el video.